Continuamos, mi estimado, con el tema de por qué los creyentes mueren a corte de edad. Estábamos hablando que la muerte, en Romanos 5.14, que la muerte reinó desde Adán, desde el principio de la creación, hasta la institución y hasta el término de la ley de Moisés. Por lo tanto, cuando vino Jesucristo y la gracia redentora en Cristo Jesús, dice que Jesús cuando resucitó le arrebató las llaves de la muerte y de lares. Por lo tanto, Satanás ya no puede reinar sobre ti, no puede destruir tu cuerpo. Satanás ya no puede enviar tu enfermedad, porque ahora simple y sencillamente en la primera de Juan, capítulo 3, en el verso 18, dice que Satanás, el maligno, no te puede tocar, mi estimado amigo y hermano. Pero tú necesitas entender que lo bueno viene de Dios y que la enfermedad, la destrucción, los accidentes, las muertes, vienen de Satanás. Si hay alguien sobre el que domina Satanás, es sobre los hijos de desobediencia, sobre los que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Por eso quiero leerte lo que dice Efesios 2.2, dice, En los cuales anduviste en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia. Es importante que tú entiendas precisamente que a Satanás se le llamó el príncipe, el príncipe de la potestad del aire, porque él dominaba en los aires, dominaba en la tierra. Entonces ahora los príncipes, los que reyes en esa tierra, los que deben de reinar, porque Jesucristo ya nos entregó las llaves del reino, como dijo en Mateo 16 y 18, somos nosotros los que debemos tener control del planeta tierra, sobre los eventos naturales. No es Dios el que envía ciclones, no es Dios el que envía terremotos. Nosotros mismos tenemos la autoridad, así como Cristo Jesús reprendió una tempestad que venía de Satanás. Entonces, así como Cristo la reprendió, nosotros tenemos autoridad sobre esos eventos naturales, que Satanás trastornó en la naturaleza. Satanás trastornó lo que Dios había hecho perfecto, lo trastornó Satanás, la vida la convirtió en muerte. Así es que mi estimado amigo, la muerte entró a raíz de Adán, del pecado, y la muerte reinó. Entonces yo quiero aclararte algo muy importante también, con respecto al caso de Job, donde dice Job 1 en el verso 8, y Yahvé dijo a Satanás, No has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso. Sí es cierto que era un varón recto, temeroso de Dios, pero era una persona que no tenía conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, no tenía conocimiento, ni tenía fe, ¿verdad? A pesar de que era recto. Entonces al momento de decirle, no has considerado, mi siervo Job, muchos han pensado, que Dios estaba recordándole a Satanás, que Satanás no hacía joven, ni siquiera lo hacía en el mundo, y que Dios le recordó, que por qué no lo había considerado, pero realmente, esa palabra considerarse, es la palabra hebrea Zun, que viene de una palabra raíz que se llama Zin, y se traduce como nombrar o culpar. Entonces realmente Dios le estaba diciendo a Satanás, oye, no has nombrado, o no has culpado, mi siervo Job, porque Satanás precisamente eso subía al tercer cielo, a la presencia de Dios, juntamente con los hijos, con una finalidad, y esa finalidad lo que dice Zacarías capítulo 13, en el verso 1, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, al sumo sacerdote José, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás subía juntamente con los hijos de Dios, mi estimado amigo hermano, fíjese, Satanás subía a la presencia de Dios, por la autoridad y el derecho que Adán perdió. Entonces subía juntamente con los hijos de Dios, y siempre se ponía a la derecha de ellos, pero con una finalidad de acusarles, el acusador, el que condena, el que mata, hurta y destruye, se llama Satanás. Entonces con esa finalidad subía Satanás, y realmente cuando está diciendo a Dios, le dice, no has considerado, mi siervo Job, le estaba diciendo prácticamente que, en pocas palabras, Dios le estaba diciendo, no has culpado a mi siervo Job, precisamente porque Job era un hombre recto, pero por su falta de fe y su falta de conocimiento, él pereció su familia, perecieron sus bienes. Entonces resumiendo, en pocas palabras, cuando Dios le dijo a Satanás, aquí todo lo que Job tiene está en tu mano, se estaba refiriendo en que el poder, el señorío y la autoridad sobre los reinos de la tierra, y sobre todo el planeta tierra, estaba en potestad y en poder de Satanás. La muerte, el poder de la muerte estaba en el planeta tierra también, por eso entró destrucción, muerte y pobreza y ruina. En los que vivían en el viejo pacto, quiero decirte la aclaración, mi estimado amigo, todos los personajes, tanto Job como los demás, creían que tanto lo bueno como lo malo, venía de Dios, y eso te lo quiero demostrar en Job capítulo 1, en el verso 21, y dijo Job, desnudo salí el vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó, pensaba que Jehová daba la vida y Jehová la quitaba. En Job capítulo 9, en el verso 24, dice, la tierra sea entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Entonces luego dice Job, si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? En pocas palabras, Job era un hombre confundido, que no sabía de dónde venía lo bueno y lo malo, y aparte si venía algo malo, él decía, si no es Dios, entonces ¿quién es? ¿Dónde está? Job desconocía que existía la muerte, desconocía que existía Satanás. Por lo tanto, Job no sabía de dónde venía lo bueno y de dónde venía lo malo, era un hombre confundido. Pero yo te quiero leer, mi estimado amigo, lo que dice Juan capítulo 8, en el verso 43 y 44, dijo Jesús así a los fariseos y a sus discípulos, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dijo Jesús. Vosotros, le dijo, soy de vuestro padre, el diablo, le dijo a los fariseos, a los religiosos, que tenían naturaleza todavía de pecado, le dijo, vosotros, soy de vuestro padre, el diablo, y lo deseo de vuestro padre, queréis hacer. Y luego hay algo inimportante que dijo Jesús, el diablo ha sido homicida desde el principio. Mi estimado amigo, hermano, tú tienes que entender que la enfermedad es una muerte incipiente, que el cáncer es una muerte incipiente, el cáncer te lleva a una muerte segura, el diabetes te va a llevar hacia una muerte. Entonces Dios no te puede enviar un cáncer, Dios no te puede enviar un diabetes, porque eso es llevarte a la muerte, y Dios no tiene nada que hacer con la muerte, porque 1 Corintios 15, 26, dice que el postre del enemigo que será vencido es la muerte y la enfermedad, en pocas palabras, muerte incipiente. Dios no te puede enviar enfermedad porque es una muerte prematura, es algo que te va a llevar a destruir tu cuerpo en esta tierra, por lo tanto, yo sé que hoy tú, hoy, tú estás recibiendo la sanidad, porque tú estás sabiendo esta verdad bíblica, que Dios es bueno, y que si hay algo malo, viene de Satanás. Por eso hoy mismo yo reprendo toda enfermedad en tu cuerpo. Puedes poner tu mano en la parte donde te duele, en la parte de tu enfermedad. Yo reprendo toda enfermedad en tu cuerpo, y le ordeno a esa enfermedad, ahora mismo que se traslade a lo profundo del mar, la echo fuera, en el nombre de Jesús, y por el poder del Espíritu Santo, toda enfermedad ya se fue, yo te declaro sano, por la llaga de Jesús. Y espero tu testimonio en mi correo electrónico que viene en mi página, que es www.fcff-prosperados.es.tl Ahí espero tu testimonio, mi estimado amigo y hermano, porque yo sé que tú ahora, al conocer de dónde viene lo bueno y de dónde viene lo malo, al conocer que la enfermedad no es de Dios y que la enfermedad viene de Satanás, tú automáticamente estás recibiendo tu sanidad, automáticamente estás recibiendo tu prosperidad. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, que ha venido a darte vida, abundancia en todas las cosas. Él dice que desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que renueves tu mente por medio de lo que hoy te estoy hablando, que es la palabra de Dios, la palabra de fe. Dijo el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, tú tienes que entender que la palabra de fe, la palabra de revelación es la única que va a renovar tu mente, y ahora tú vas a lanzarte contra el perro inmundo Satanás, y lo vas a derribar en el nombre de Jesús, lo vas a reprender, lo vas a enfrentar, y le vas a decir cuál es tu herencia en Cristo Jesús, le vas a decir que tú ya fuiste redimido por la sangre de Jesús, le vas a decir que tú ya fuiste sanado y curado por sus llagas, que Jesús llevó toda enfermedad para que tú fueses sanado, en el nombre de Jesús. Te declaro bendiciones y próximamente estaremos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en el nombre de Jesús. Amén.